Chicas, el labial favorito de Dua Lipa por fin es mío. ¿Estáis viendo el acabado que dejan los labios? Os voy a enseñar. Varias tonalidades, pero voy a enseñar tres que me encantan. Luego os voy a enseñar un lip combo con las tres. En lugar está esta, que es más rojita. Mirad el brillo que deja en todo momento el labio se siente hidratado, jugoso. Me encanta. Tenemos también esta tonalidad más rosita del labio natural, pero con ese brillo y esa hidratación tan característico de este labial. Y hace que los labios se vean preciosos. Este sería el tono que personalmente más me gusta. Especie de marroncito. Lo bonito que queda el labio, amo. Ahora sí, con los tres tonos voy a hacer un lip combo que os va a encantar. Empezamos con el más marroncito y voy a delinear. Con el más rojito voy al interior de mi labio para un efecto del labio mordido que tanto nos gusta. Y ahora sí, con el rosita vamos a rellenar. ¿Estáis viendo lo espectacular que queda? Ahora entiendo por qué es el labial favorito de Dua Lipa.